Música 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 No tengo tiempo de cambiar mi vida 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 Música ¡Gracias! 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 A ver, vamos a dar una chance a los chavitos chuchillos que están. Puros niños se les daban. Puros chavitos se les daban. Los niños, puros niños al centro. Los que se ven muy chavitos, se les piden la cubita. ¿Listos? Un aplauso para la luna de los chavitos, los chavitos, los chavitos. Un aplauso para la luna de los chavitos. ¿Nos les damos a la verga? Son mis compadres, no mames. Ahí nos vemos en la próxima banda. El síntimo, piche. ¡Gracias, chavos y chavos! Todos en el mismo tiempo y se han ido. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!